Tengo 7 Y ahora si puedo... Ahora si puedo grabar Ahora que coña graba yo... Con mi computadora, ya puedo grabar Si no, estuvo 3 horas cuando hicimos ese video Te quedo el video, no? Era un video de 10 horas seguidas de coso corriendo De Forret De Forret corriendo Pero por qué? Porque no es la respuesta El que pregunta por qué agrega una hora más El lead es siempre Activire Claramente Ni se pregunta Si debe ser Activire Te amo, me recuerdo De luchas pasadas Voy a explotar Por favor Uh, linda Snipeshot Uy, si, si se empezó Me han puesto a golpear, esta ya se ha explicado Turno uno se ha explicado Uy, tiene un Toxic Dale, conmigo todas Que bien ese Toxic Arturo Arturo, ¿puedes dejar de setearte por 5 minutos? Nadie que se setearía diría eso ¿Qué? ¿Qué vas a darle? Tranquilo que ya me van a pegar todo seguro Tranquilo que ya me van a pegar todo seguro Chicos, no hay muchos ataques A ver, eso lo fui nunca a la birra Si, si, dijo que lo esperemos Uh, Shellsmash Tiro ese lequeo eh Uh, listo ¿Alguien quiere setearse? Ahora Use Phantom Force hermoso Dale, ahora Shellsmash de vuelta Ok, está bien eso ¡No! ¡Pero me mató un poco, coña! ¡No! ¡Pará! ¡Pero que me pegó eso! ¡No! ¡Pero que me pegó eso! ¡Ah, buenísimo! El Saiyaj se cura con Aqua Ring y se daña con el tóxico Cura con Aqua Ring Leftovers y se daña con el tóxico Te necesitas sacar un Purify o algo Porque si no, viene ese Arlash Ok ¡No! ¡Está buceado! Yo pensé que se sacaba ¡No! ¡Me hicieron un Screech en un turno, boludo! ¡Hermoso! ¿Cuánta defensa tiene la casa? ¡No! ¡Lo saca, el pobre! ¡Lo saca! ¡Epa! ¡Pega duro eso! ¡Epa! ¿Por qué? ¿Aquí es el tóxico? Se bustea el Saiyaj ahí Capaz de ver ¿Qué es lo que viene? ¡Te morís! Si la casa anda en... Si después tenía 126, ahí tenía 8 Bien ahí No, te mataste solo Están muy violentos, loco No, estos ataques juegan todo violento Sí No me dejaron a mí Oh, me van a pegar todos, me parece Yo diré que sí ¿Por qué has Tonys? ¿Anish? ¡No! ¿Tenés el rumbo que el lino que peor es eso? No, no es Forish 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 Si sos coña y sos de la casa Te van a ir a buscar Sí, sí, me di cuenta No, no es Forish No, no es Forish Uh, zafámo lo hice No, ¿qué haces? Esa es la casa No, no es Forish Y no ataques Vamos Electri-Bike Es ahora, es el momento, eh ¿Cómo puede ser que Darto nunca pierda? Ahí está, gracias Que el shot Es una mentalidad, dueña Es un estado mental ¿El dinero de Charm? Ah, de Electri- Vamos, Jinx ¿Te va a usar Jinx? ¿Te va a empezar a usar Jinx? ¿Te va a usar Jinx? Es Electri- es raro Porque es raro Pero todo el otro Te va a usar No, ¿qué haces? No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Uy, pero le hicieron Mote igual Uy, lo mataron No, no, no 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 No, 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 no Ya no vive para contarlo No, no, no No, no lo dejaron Ni aquí, pobre de X Está bien Ni identificaron la amenaza No, no, no Bien, bien, igual Bien, bien 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 Quiero 4 shots ¿Por qué me peor 4? Pida 3 Como todo el mundo ¿Qué hacía laser focals? Tu próximo ataque es que es Crit Seguro, me parece Ah, ah, ah. Ahora sacás Charm. ¡No! ¡Un Left Towers! Estaba una coña teniendo una mala el techo, boludo. O sea, vengo mejor que Rodri... Bueno, iba a decir vengo mejor que Rodri, pero no. O sea, hay que cambiar de opinión. Hubo dos sports y me los comí yo solo. Hasta ahora. ¡No! 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 ¡Es prohibido! ¡Es prohibido! Turno 15, se guarda, turno 15. Vamos a la cazam. Explotá, explotá y hacele cosquillas a todos. ¡Vamos! Uy, eso hubiera pegado lindo. Bueno, hace también 3 años. Trash. ¡Vamos, Sableye! Bueno. Es más que Drain para hacer Shinx, así que está bien. ¡No! ¡Opa! El tema de la Arcata fue bueno. ¡No! 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 ¡No, no. ¡No, no. ¡No! ¡No! No hay por la viola, así que me sacaron. No, Fire Fang. Uy, qué chero ese que le regó. Vamos a ir, bueno. Estamos listos para el Switch. ¿Por qué nos pidió un Alakazam? No, otra es... Qué violento eso. Alakazam, por Dios. Estoy a Maduro y los siguen, nos pasan Alakazam. No puedo creer. Otra vez era Alakazam de Peter. Es mi historia. Igual, hasta recién estuvo teniendo ataques tipo lucha a Zeppelite. Así que dejó de terreno. De terreno, pero ¿no? ¿Quién? Cosmic Power. Ah, sí. Es que el Quick Attack no fue en prioridad. Pero normal. Claro, porque fue por metrónomo. Claro. Igual por el Phantom Force con Power Earth también, aquí, ojo. Sí, sí, fue hermoso. Uy, sí, 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 sí. Ah. Grinchea, no puede switchar, se come en acrobatics. Esto... Salvo el Water Spout o ataques físicos. Mirad, Alakazam. Vamos, Ril... Vamos, mi Rilaboom. Y otra vez a Tar Shot, boludo. Y otra vez a mí también. ¿Qué es el aspecto de Tar Shot? Acá lo dice. Sos débil a fuego, ¿no? Sos débil a fuego, ¿no? Sos débil a fuego. No, pero además fue... Físico. Físico. Uuuh, ¿se viene el Loctolock? Loctolock. Loctolock. Es que solo te baja las defensas. No, no te hace daño, creo. No, te baja la defensa nada más. Sí, pero igual, como si no, está en poca vida ya no se lo hagan. Está bueno estar sin Tar Shot, así que vamos a switchear. ¡Qué bueno que switché! ¡No! ¡No! Tengo demasiado buen, no, se quemó el Clash Palme. Se viene demasiado bien, por qué. Qué bien que switché. Switché no debe ir a hielo, ¿no? Pero switché. Debe ir a fuego, perdón. No, ¿por qué le pegás justo el Clash Palme? Magic Coat, ¿qué? Boom, burst. Devuelve todos los ataques de estado. Devuelve los ataques otros, de tipo otro. O sea, Magic Coat es buenísimo. Si tenés la suerte y justo te tiran algo... Ese tab dolió... Ice Fang contra Jinx, me salgo. ¿Quién es Antonish? Astonish, perdón. Yo lo digo Astonish también, así que. Bien, bien, bien. No, me baja la especie de Tag. Soy un Jinx físico igual, no pasa nada. Vamos, Jinx. Vamos, Jinx. Hay que no se empiece a ustedes a hacer el Facebook. Buen Nassel. Buen Nassel. ¿Vos haces seguir a Nassel? Es una foda esto. Buen Nassel, estoy de acuerdo. Estadísticamente voy a producir esto. Vamos, Konya. Vamos, el ataque de Dragón que no fue el Clash Facebook. No, a ver, lo paralizas y... ¿Para qué lo paralizamos? ¿Para qué lo paralizamos? Si tirate el icono después. ¿Para qué lo paralizamos? Si tirate el icono después. ¿Pero por pegarme? Sí. No, vale. Ok. Bueno, en esos tubos estamos pegando mucho. Me quedan cuantas veces me voy a hacer cosas. No, el Sintes... ¡Curate, Jinx! ¡Curate! ¿Por qué Wanderrub? ¡Qué maler! Bueno, somos topos, eh. Especiales y le hacemos ataque físico. Sí, sí. Y que ni siquiera pegar encima. Otra vez la Switch. Pero alguien pégense, loco. Ah, justo a mí, ¿no? O el Nangshot. Vamos, Jinx. Ah, sí, me dropearon la Cures y me tiraron 1000 looks en el mismo turno. Muy bien. No, Power Trick tiró. Está loco. No, hierro. ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso dolió! Y le bajé por dos al Special Defense. Ah, por el Special Defense. Ah, no. El Flash Cannon le bajó la Special Defense y como tiene Simple le bajó menos dos. ¡Claro, exacto! ¡Bien ahí! ¡Vamos, Class Fadeball! Lindo Swift, lindo Swift. Mira, Charm, no te enamores. ¡Vamos! ¡Uuu! Guardá. Veímosle ese Clef. ¿Le hace todo un Healing with... No, un... Un... Un Light. No, chao. Borrado. Tengo tanta mala suerte que me exploto, boludo. Acuérdense, eh. Acuérdense mis palabras. Uh, el... El sí, verdad. El Mew de Rodri. Y encima... A Rodri, a Pinter, le quedó un Mew. Con tanta mala suerte que me explico. ¡Todo Mew! Quien es el Mew más pechero. Quien es el Mew más pechero. Quien es el Mew más pechero. Bueno... Buen turno, buen turno. La Kazan me está viviendo encrestado ahí ya. Muy bien, me gusta esa actitud. Ah... Ah... Ostazuka. Gran nombre de movimiento. Sí. No, tira Kouchi. Kouchi... Lástima que Kouchi en falla, boludo. Estaré jugando a gustearle. No, no. Si le gusteo a todo ese ataque y la defensa, me muero. A uno por él. Ah... ¿Upa? ¿Upa? No saca nada, boludo. Oh, qué útil. Te voy a perder de nuevo. ¿Oh? No. ¿Barda? Empieza a bailar... Empezo a bailar. ¡Que bueno esticky, buen día! ¡Ahhh! ¿Por qué conmigo? ¡Vamos! La Sticky Hue turno 42, que útil. Pero Rodri se mata solo también, eh. Bien, ok. No se falta que nosotros les peguemos. Es que igual les pegamos todos los turnos. Otra vez, Derecho. Por lo menos andate con dignidad, Mew. Explotá. No, le vas a sacar la habilidad Mew, no. Chagate a uno. No me puedo recibir. ¡Ey! 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 ¡Ey, Buster! ¡No! ¡Dale! ¡Ahí llegó mismo un turno! Despedite, Derecho. Despedite a Peter. No tenías palabras. ¡No! 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 Fade. ¡No! ¡Pero Rodri se volvió! ¡Olimpo de Bahía Blanca! ¡Si! Mal. Chilling Win Fallo por ir a su ultimo nada mas Che, como es que Artu va por el tricampeonato Es la tipe de correr No, ese si Necesito que te cures Ingraine, mira, subí Ingraine me gusta Necesito Recover, necesito Ingraine Necesito Aquarine Siii Bien, nadie Dragon Claw No, Dragon Claw le tiro Tiene un imán Uuuu ¿Ves? ¿Vos a vos? Bien, útil Si, Clash Fable Sos medio boludo amigo Congelate, congelate No, 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 estamos bien Clash Fable, estamos muy bien Sos vos Clash Fable Nooo Nooo Nooo, se me pasa a usar mucho ese mío boludo No, ya esta Nooo Nooo El mío no es una mierda el mío Dale Clash Fable sos vos Siiii Siiii Y perdí, no hijo de puta O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Matame o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Lo voy a matar solo para hacer Rodri Ahora tiene un Batum Pass El Batum Pass no me quejaría No, pero pega Si, 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 si Se va a morir sin pegar un golpe, boludo Este hijo de puta Se sigue boteando No, boludo Pero botearte Vamos, Clashable No No Boludo Cuatro turnos con llamas y sin pegar un golpe, boludo Por favor Y Mioces se busteó y todo Y no, no hizo nada No Es un desayuno, boludo Es Twitter Sight De acero De acero No sé por qué estoy trapeado A todo esto, no puedo sechear Ah, por Ingrane, cierto Ah, por Ingrane Necesito que la Feeble viva para comerse el Doom Desire Si se lleva a Jinx, me muero No... ¿Llego? ¿Vivo? Si, necesito que siga el AWP acá No Igual el Doom Desire creo que va ahora Por decir que entra a Jinx y se come No, no está bien, va ahora, va ahora No, no Listo, zafó, Jinx entró limpio No, pegale, algo que le... Algo que le afecte No puedes, pequeños, aún leyes, tú puedes No 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 No, le salió un ataque stab No 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 Lo dejo para el final Ay, no Qué bárbaro Mi Clashable lo intentó Lo intentó muchísimo Que juegue Sergio por mí Que yo tengo medio sueñito Tengo ganas de ver Bueno Bueno No No, no No, no No Te pasa que le tengo miedo a tu campeón Ehhh Ehhh Eh, vos Y Sergio Eh, ¿se entran ahora? Agar tu coña Entro entonces Vamos tío Sí, sí. Para el escritorio, Roderick no me encendió. Vamos a... vamos a explotar de nuevo. Ay, me agarré un sueño. Chilo, parece como que... ...Wanty te dio un Moods Arban, pero... ...así está coso. Ah, pero el metrón no puede salir como un Moods, pero no lo trae. Sí, el activo de Ardelín no falla, eh. No, el activo de Ardelín. Va en lead porque otra cosa no hace. Uh, hay TFR Fletch. Uh, sí, 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 sí. ¿No puede pasar un segundo sin bustearte? Vamos. Conozco que fuera esto. Tienes un arco, boludo. ¿Para qué? Buen switch. Preversa. ¡No! Tar... ...siempre Tarshot. ¿Tarshot? Nada me gana. Encima no tira Sergio. Claro. No. ¿Cómo se empezó? Ustedes no tienen que ver, ¿verdad? ¿Cuál el hijo? Creo que el hijo es tarde. No, yo tengo tanta mala suerte que me muero solo, chico. Me sentí un reflejo. ¡No! ¡Dale! Tienes forma. Me countea, loco. Me siento techeado. Me siento techeado. Me siento techeado. Hola, hola, ¿escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí te escuchamos, Peter. Sí, me, 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 sí. ¿Charge? ¿Opa? ¿Opa? Pero deje de setearse, señor. Vamos a unir por el santo. Uh. Puto, lindo, señor. No, es piso, Héctor. Ay, che, no. Pero estás booteado, usás Night's el que no afecta al gusto, me rey. ¡Oh! Y lo descongela. Me tira tarsas y me tira... Pero te descongelo de una. Boludo, me sacó media vida. ¿Por qué conmigo, Clefable? Pol, Pol... ¡Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol, 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 Pol. ¡Pol, Pol, 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 Pol. No sé. Yo estoy casi muerto igual. Ah, estoy muerto. Ahora, maten a Electriarch. Nooooo! Nooooo Nooo Noooo Noooo No, el postrever me va a matar. Nooo, el postrever me va a matar. Nooo Nooo Nooo, el postrever me va a matar. Bueno, 7.58 tenía ataque Electriarch, no. ¿Sabes? ¿Cuánto tiene? 7.58 Por amor de Dios Decí que está en menos, uno de speed No, que hace? Se activa ahí Bug White? Ah, no tiene algo No, no, esas cosas no No, no, esas cosas no No, ni siquiera Que hace señor? Ahí le activa y peguenle Ahí está, ahí le pegué Que le pegue, me confundí De vuelta Me hizo por matarme con Scratch Dijeron si charak la feo, pero no puedo Le sale el retaille en el primer turno que entra Te das cuenta Te ha entrado un picado Están bajando esa velocidad Cómo es esto? Estoy a más 2 de evasión Y todavía no evadí nada Es increíble Estos 2, más 3, 5 turnos no escribí ninguno No Oh Bluster Purge, que es eso? Bien Bien, bien, bien El mío es acá, el mío es acá El mío es acá, el mío es acá Me ha quedado divertido la tira aquí Están conmigo, ¿eh? Es que mis Pokémon siempre apuntan al de la izquierda Es que mis Pokémon siempre apuntan al de la izquierda Hay que pegarle, por favor Es increíble A ver, cuando a mí me está en el inicio, ¿no? No 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 Pobre Trick Ahora se creció el pegadura Bueno, se veía un cero más, por lo menos Sí, mirá Me sentió el terreno Me sentió el... Te sentió el terreno, me apagé y lo mates Te das cuenta? No No Estás echando demasiado este tipo La hace coñada Está en otro nivel, ¿eh? Sí Ah, entró Pablo acá en el chat Sí, lo... Bien, bien Buena combinación Bombo-combo ¡No! A Shadow Bone le tiró Qué bien No me peguen siempre a mí Sí Mi bicho se apunta al de la izquierda No puedo evitarlo No, 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 no No, no No, no Te estoy enojando ya ¿Qué pasa cuando roto? Ahora metas un tóxico o algo, por Dios Ahora es el momento de lo que hizo Yo no me cambié el terreno No, no me decís el rolo de ese momento Uhhh, se coló un megajo No me decís, desgraciado Buah Miren, también... Buenísima, como vamos a ver, pa' Si, quemate, quemate Me gusta la intención de Electivire, de curar el resto, pero... Solar Beam. Uy, Solar Beam, ¿no? Va, pero esquiva el celular. El Solar Beam va a doler. No, este Jhinx no tiene... No tiene techo. No. Guarda con el Solar Beam. ¡Oh, oh, oh! Encima esquiva mi zúmula. ¡No! 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 ¡No sé lo que está sucediendo! Me guste la voz del Champions League, ¿no? ¡Ah! Sí, le voy a sacar un poquito. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Lindo! Totalmente, iba un treinta y ocho. Me gustó. Se trató de hablar mucho del Jhinx, pero guarda con Electivire de la coña que está... está picoso. Yo estoy tratado de pegarle a Jhinx desde cinco turnos y no puedo. Es que mi Electivire dice, Jhinx... ¡No, no, no! ¡Pedale a Rodri! ¡No, no, no, peale a Jhinx! ¡No, peale a Rodri! ¡Ahí se me hizo como... ¡Ahí va! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No paro de switchear! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Atravesando el punch! ¡Sí! ¡Te faltó el terreno esta vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es un boludo! ¡Tarque a mi solo! ¡Es tremendo! ¡Basta de pegarme a mi solo! ¡No! ¡Ahí se quema Rodri! ¡Se quema Rodri! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Estoy usando todos los ataques cimias! ¡No! ¡Uy! ¡Te rompio todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me ha sido pear la coña para ser tetracampeón! ¡No! ¡Porqueee! ¡Uy! ¡Si eso iba a mi! ¡Opa! ¡Porque a mi! ¡No! ¡Qué lastima que uso el Diga ahora! ¿Dónde está mi switch volador? No tengo ninguno Ahí va No, a pegar el Clashify o el Brown Club No, a mí no va a pegar el Activate No lo voy a pegar, yo ya pierdo de vuelta, chicos Bien Ah, no pego nada Sí, sí señores Eso a mí me lo esquivo Qué hijo de puta No tengo switch a Phantom Force Tres veces Tres veces Pero el Phantom Force dijo que venía No, no lo dice nunca ¿A quién le pegás a la casa? No, casi me muero No, por qué a mí No, no hizo nada de eso No Dos turnos me vino a la casa No, no, te pedo Todos con dos Todos con Mew y Cibola y menos yo Creo que es uno de los milagres más parejos Lo único parejo No, Fusion Ball tiró No, eso no Eso no se hace No, al otro lado Dos Tres Bueno, un DOOM 3 no gustó Un DOOM 3 29 me tiró de baño Bastante A ver No, no, va a humerantirazo Oiga Uy, se bustea Ojo Corching Muy bien No, no, va a humerantirazo No, no, va a humerantirazo Asesino Asesino Si, si Ah, buenísimo Qué útil Uy, zafé Cómo zafó Ese mismo Encima Te iba a decir encima No Te iba a decir encima No Ok, no me quemó por suerte Igual si me quemaba no importaba Igual si me quemaba no importaba Está bien Estaba por ahí diciendo que me quemaba Estaba bien ¿Por qué está tan parejo esto? Con que se igual le gana acá No Y sabe que tiene la de ganar Hay que unirnos con... Uy, buen standard No No Para y se queda paralizado No puede ser Me critan y encima me paralizan No 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 Jajaja Estamos paralizados Jajaja ¿Qué me sincronicias? No 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 me hagas esto ahora Bien, bien, bien No 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 Ya está Ganó Si No puedo hacer nada No puedo usar metrónomo Entrónomo Ay Ay Dios Ustedes usan entrar, ¿no? Ya está Ya está perdiste Está Finiquitado todo Imprison termina el juego Pero me pueden matar de Struggle Claro El Imprison fue la acción en adelante No te puedo... Explosion A pegarle un poco, ¿no? Si Bien, 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 bien Es el momento de Explosion Que pelea, ¿ah? Y para que plata pierda acá No, que vos tires Explosion Si Ah, boludo, no sé quién es Tengo que pegar un poco Porque si yo pego un poquito Te mato con esto Paralizate, Seibolay Paralizate, Seibolay Por Dios Es el momento justo de paralizarse Para que ella se cubre igual Tiene que pegarse o sí No, no Tiene que pegarse de paralizarse Mirita que... Mew se tiene que matar acá Mew tiene que... Que... Hacer algo mal Como eso Mew tiene que pegar la concha de... Si, si, si Nooo Ay, Dios santo Mew tiene que pegar para que se muere el sidegrine del recoil No, deja de paralizarte, hijo de puta Está en rango Está en rango, está en rango La muerte de Struggle Si, si, se muere de Struggle Saca 8 el Struggle A ver... Nooo Paralizate Nooo Nooo Espate Nooo Ganó el Seibolay Ganó el Seibolay Ganó el Seibolay Ganó el Seibolay No, que final hermoso Boludo Ese impresión me hubiera sido hermoso Pero si el Mew pegaba una vez Increíble Increíble Boludo Sin comparar 5 veces que no pegó el Mew Mira, decime que eso grabaste Si, está todo grabado esto Si, está todo grabado esto Por favor Sí salir De la 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 la.